Música Estamos en Hamburgo, esta es una linda promenada que merece ser filmada, miren allá que belleza, un lago tan bonito, es un atardecer primaveral hermoso y bueno, me paré acá para poder filmar un poquito. Totalmente lindo y allá hay muchas personas que se paran en el salsito a tomar un poco de aire y frescor, miren acá que belleza. Esto es Hamburgo, señores. ¡Ay, joder! ¡Qué lindo! La cámara no nos quiere dejar, no nos quiere dejar, ¡guau! ¡Precioso! Música